Para una vida sana, come arroz cada día. Ponle a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Pues ahora sí amigos de Te Levanta, ya estamos listos con el plato fuerte, que es un arroz a la jamaica. ¿Qué tenemos que hacer en este plato, Guillermo? Platícame un poquito, por favor. Pues partimos de la misma base anterior, que es chalot, arroz de grano largo otra vez y aceite de oliva. Pero ahora vamos a estar lo humedeciendo con un concentrado de jamaica, que es un 20% de concentrado de jamaica por un 80% de caldo. Caldo de pollo, de verduras, el caldo de su preferencia. Que tú me decías que tienes un fondo de camarón, ¿no? Sí, porque en este caso la proteína del plato va a ser camarón. Un camarón que estamos cocinando en una miel de jamaica. ¿Cómo me preparas el caldo de camarón, el concentrado de caldo de camarón con las cabezas del camarón? ¿Qué más le pones? Las cabezas, las cáscaras, un poco de verdura y a reducir. Se deja cocinar, en cuanto hierve se baja la flama y se deja reducir a un 60%. Aquí ya tenemos un poquito adelantado el platillo, que es el arroz, ya le estamos agregando el caldo de jamaica. Que bueno, hicimos la jamaica, el extracto de jamaica con el caldo de camarón, lo juntamos, ya tenemos ahí el líquido. Y yo he visto que le vas poniendo poco a poco y además tiene espárragos. Espárragos, ajá. Y va a llevar de guarnición, repito, el camarón y una jamaica encurtida. Que del concentrado de jamaica que hicimos, no lo desperdiciamos, sino hacemos un encurtido con agua, azúcar y vinagre. O sea, la cascarita de la jamaica, también he visto que luego la hacen como en taquitos, ¿no? Sí, o quesadillas, en quesadillas. O sea, que no hay que desperdiciar nada en la cocina, todo se puede reutilizar y comer, ¿no? Sí, claro. Bueno, una vez que tenemos el arroz de esta manera, nosotros vamos a ligar el arroz con un poco de mantequilla. Este procedimiento ya lleva como 20 minutos, media hora más o menos, ¿no? Sí, más o menos 20 minutos. O sea, poco a poco irle agregando el líquido para que lo absorba y bueno, se termine de cocinar con mantequilla para que quede más cremoso. La característica de ese grano de arroz es eso, ¿no? Que va, absorbe poco a poco los líquidos y queda muy cremoso, ¿no? Sí, tiene una mayor concentración de almidón que hace que quede más cremoso. Entonces, ya que estamos así. Ajá, ¿qué necesitas que te pase? Nada, nada, una cuchara con una cuchara. Ajá. Servimos nuestro risotto. En un plato hondo de preferencia, ¿no? Sí. Señoras, no dejen de llamarnos, tenemos regalitos, cuatro paquetes de recetarios y no olviden meterse a la página de Vida Sana con Arroz o Usa Raíz TV, donde usted va a poder ver todas estas recetas y más sobre el arroz. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Ahora van los camarones. Que los camarones también tienen una preparación especial. Yo vi que les pusiste la jamaica. Sí, van cocinados en una miel de jamaica, que es 50 mililitros de concentrada de jamaica por 50 gramos de azúcar. Tú me platicabas algo bien importante, que en la cocina siempre hay que medir para que todo nos quede siempre igual, sobre todo tú que estás en banquetes y estás en un taller muy especial, siempre es importante medir, o sea, no hacer como que al cálculo para que todo nos quede perfecto, sobre todo en este tipo de comidas que siempre debe ser el mismo sabor, el mismo toque, ¿no? Sí, claro. Eso es bien importante. Y otro de los consejos que nos dabas el día de hoy es que es usar ingredientes de primera calidad para que nuestra comida pues quede muy buena, ¿no? Como hace ratito que usaste el caviar. En realidad usamos poco caviar, pero eso es lo que le toque diferente, ¿no? Sí, claro. Y aquí, bueno, los camarones gigantes lucan muy bien con el arroz. La jamaica encurtida. Y la jamaica encurtida, ¿qué tal? Si se le antojó, señora, pues no deje de meterse a la página, llámenos aquí también en el estudio porque tenemos recetarios para regalarles. Y la decoración bien sencilla, me encanta porque parece así como muy complicado, pero se ve muy linda, la verdad. Queda muy fácil, muy rápido. Y bueno, una presentación totalmente gourmet para que usted, señora, pueda consentir a sus invitados, a su gente querida. Hasta para una cena de lujo puede hacer esto. Sí, claro. No se lleva mucho tiempo y queda muy bien, ¿no? Sí, son platos muy sencillos, pero yo creo que muy ricos. Pues a mí ya se me antojó y ahorita lo vamos a probar. Por favor. Y los vamos a invitar también a que ustedes sigan preparando esta receta. Miren qué lindo se ve el platillo, la verdad se ve muy, muy rico. Ahorita lo probamos y les decimos qué tal quedó esto, ¿no? Vámonos al corte y continuamos, todavía nos queda el postre, así es que con el postre coronamos este día de hoy con comida gourmet. Y pues los invitamos a que no se vayan, sino que se queden aquí con nosotros en Televanta porque ya saben que aquí todos los cortos son rapidísimos. Continuamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!